La música de la música La bella durmiendo te despertó Todo gira y me da vueltas La bella encontró a su amor La música de la música No sé cómo pudo ser Que el sapo esta vez se convirtió Y ese cuento comenzó Mi bestia azul me conquistó Y la ventana al fin se abrió En la torre de Cristo Y dejó pasar el sol La música de la música Alguien me lo contó Que el príncipe llega siempre Mi bestia azul ya llegó Y esa dulce princesa Se rescató Y la princesa enloqueció Cuando su príncipe llegó Tanto espero que la vinieran Van a buscar Que por fin se abrió al amor Puedo sentir Puedo sentir, puedo reír Puedo soñar Te puedo dar Todo ese amor Todo ese amor Que tengo escondido Puedo desear Puedo cantar Puedo vivir Te puedo dar Todo ese amor Que tengo escondido Que tengo escondido Porque la vida Que tengo escondido Que tengo escondido Que tengo escondido Que tengo escondido Gracias por ver el video.